La bola sin querer, doble Creo que son 8-1 Buenas Sergio, si señor, ahí dominando en tu sitio, jodido 10-1, ya se va imponiendo lo que se tiene que imponer En esta partida tienen que ganar la paz, en teoría Señor, estoy dominando A punto está, no da ninguno de los dos A David Bien cubierto ahí, fíjate Buenas Sergio, muy buenas, si señor, ahí cubriendo el casillo Creo que son 11-1, si no me equivoco Para San Carlos Iba, que poquito le ha faltado, que bien Iba, que bien Iba 2-11 2-11, no me he equivocado No, no, no se va No, que no, tranquilo, que está bien Tranquilo 3-11 3-11 Una bola pasada, y fíjate como le ha dado el tío con la azul, increíble Una bola que está pasada Y ahora le tiro un ancho, y va buena Bien Sergio, bien cortado y va buena Perfecto 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 Señor, si señor Está bien, está bien, está bien Está jugando bien Vamos Vamos, bien No, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Mensaje! ¡Dominando aquí, señor! ¡Gracias! con la azul con la azul azul a la vez y al final llega el momento que ya que yo tenga aburrido 3x3 para San Cristobal le va comiendo el terreno bueno, una dejada que... David bien, lo has hecho bien ahí para el rebote eso lo bueno es que tiene la zurda que todas las bolas que van pasadas, pues todas las da bien que pena, que lástima que pena, que lástima para pararlo para stand by y partir Gracias.